Mi nombre es Macarena Maraona Riera, soy catedrática universitaria, me dedico a la investigación y a la docencia. Para mí es de suma importancia el trabajo que hace la Biblioteca Nacional con el custodio, la preservación, la divulgación, la actualización de nuestra memoria cultural e histórica. Las colecciones de la Biblioteca, las colecciones de la misma Biblioteca Física y ahora pues todo el portal donde tenemos una biblioteca en la red al alcance de absolutamente todas las personas que tengan la posibilidad de acceder a un internet. Felicito entusiastamente este trabajo y les deseo que sigan así de activos y de positivos y de solidarios con la cultura costarricense y con la memoria y el patrimonio nacional.